Vuelve el pescado para todos Los camiones del programa Pescado para Todos visitarán nuevamente La Rioja entre los días 3 y 20 de junio próximos ofreciendo los productos de mar en todos los departamentos de la provincia En Capital estarán los días 3, 4, 5 y 6 de junio Calidad de vida para todos los riojanos Gobierno del Pueblo de La Rioja